Hasta el grito corazón, hasta el grito corazón, Jesús, me vuelo de por aquí, me vuelo de por aquí. Por aquí, me vuelo de por aquí, me vuelo de por aquí, me vuelo de por aquí. Por aquí, me vuelo de por aquí, me vuelo de por aquí, me vuelo de por aquí. Por aquí, me vuelo de por aquí, me vuelo de por aquí. Jesús, Jesús, 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 me vuelo de por aquí. 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 ¡Gracias!